¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Kati y bienvenidos nuevamente al canal para la redacción del capítulo 201 de Nanatsu no Taisai. Habíamos visto de que Diane y Kim habían sido como que trasplantados a los cuerpos de Drole y Gloxinia y al parecer estaban en una época en donde aparece un Meliodas que estaba siendo aliado con una Elizabeth que tenía unas alas de diosa y que esto al parecer remonta al pasado. Así que el entrenamiento de Kim y Elizabeth, y Elizabeth, no es de Diane, con sus almas transferidas a los cuerpos de los 10 mandamientos ellos se encuentran con Meliodas y Elizabeth. ¿Ya? La bella diosa confundida con la princesa y su nombre también es Elizabeth. Ok, entonces no es nuestra Elizabeth, o fácil soy nuestra Elizabeth, pero es una Elizabeth de hace 800.000 años atrás. Compañeros de batalla. Elizabeth es una diosa, o sí. Eso no puede ser, es imposible, eso es absurdo sobre lo que hablamos la última vez. Bueno, tú sabes, pero podemos discutirlo más tarde, ahora debemos enfocarnos en nuestra labor. Oh, al parecer es algo ahí del Kokoro, lo que quería hablar Elizabeth. Muy bien, ustedes tres, es hora de ir. Espera un segundo. ¿Ir a dónde? ¡Espérenme! Bien, esta es la Britania de hace 3.000 años atrás. No hay otra manera de explicar la existencia de una diosa justo ante nuestros ojos. Sí, de hecho, o sea, en la época actual las diosas no existen. Ellas eran muy poderosas, pero supuestamente todos sus miembros fueron eliminados. No reconozco gran parte de esta Britania. Este paisaje es completamente afíname. Y entonces nuestros ojos siguen siendo nuestros desde antes de que nos convirtieran en los 10 mandamientos. Pero si regresamos, 3.000 años atrás en el tiempo, ¿qué es lo que Elizabeth está haciendo aquí? De hecho, realmente es la viva imagen de Elizabeth. Lo más probable es que es simplemente alguien que se ve exactamente como la que conocemos. Por ahora debemos mantener las apariencias y seguir actuando como el rey gigante y el rey de las hadas. Ajá. Bueno, acaban de comprender un poco la situación, así que van a pretender ser el rey de los gigantes y el rey de las hadas. Tan pronto, como salgamos del bosque, estaremos en el valle de los fósiles, así que estén listos. ¿Listos para qué? Recuerden, recibimos información de que los demonios están atacando la vía de los humanos. Claro que sí, pensé que estabas hablando de otra cosa, así que ok. Y los dos no saben qué onda tienen que hacer, en serio. Ah, su, está siendo atacado por demonios. ¡No! Hay una gran horda de ellos, sí. Eso es terrible, es horrible, todo es una masacre. Hay demonios rojos y grises y al parecer también están los albions. Y se supone que nosotros vamos a enfrentar todos a estos enemigos. Sí, de hecho que sí, o sea, debe ser rey. Meliodas los está... Oh, qué hermoso. Hermoso, hermoso. Eres increíble, meliodas. Él está en una clase actualmente, mientras nos vamos a aprender y nos arrasamos con nuestro nivel actual. No te distraigas, vas a ser atacado por un demonio que se encuentra atrás tuyo, Dian. Biandrole. ¿Quién es este demonio? Su poder de nivel mágico es enorme, nosotros vamos a huir, Kim. Él es uno de los diez mandamientos carmadios del engaño. Si tú no deseas ser golpeado por su mandamiento, entonces no puedes huir de él de ninguna manera. ¡Del engaño! Oh, no. Así que incluso no podemos huir de él. No, tienen que enfrentarlo porque si no, o se competen en piedra, o qué sé yo, no sé. Ah, no va a pasar. Van a ser víctimas de su mandamiento. Dian. Loximia se impuso. ¿Cómo te atreves a poner un dedo en mi Dian? El poder de Loximia está en otro nivel. Esto es el... Ah, esto es el verdadero poder mágico del rey de las hadas. Si de alguna forma parece que no tengo un rasguño en mí, qué sorpresa pensar que tendría este poder defensivo incluso sin usar el heavy metal. De hecho que sí, están hablando de los dos rey de los clanes de las hadas y de los gigantes. De la manera que estamos ahora, podemos definitivamente lograrlo. ¿Quién iría en cara a cara con uno de los diez mandamientos de la antigüedad? El mandamiento del engaño. Su enfrentamiento de vida o muerte comienza aquí y ahora. Malditos patéticos perritos de la pequeña diosa. Con el poder real corriendo a través de sus cuerpos, se preparan para esaltar su verdadero poder mágico. Y continúan el capítulo 202 los principales protagonistas de la Guerra Santa. Voy a continuar así, súper rapidito, ahora mismo, right now, al capítulo 202. El elenco de la Guerra Santa. Ya habíamos visto que Kydian se hicieron con los cuerpos de Droll y Loximia. Y van a atacar así, ferozmente. Harley Quinn, resiste, abre los ojos. ¡Ay, está Gilberto hermoso! ¿Qué sucedió? Los dos están inmersos en un sueño. Es como si la conciencia de ambos no fuese a volver. Aunque los llames es inútil. Porque las almas de esos dos no están aquí. ¿Tú puedes verme? Claro que sí, soy el rey de las hadas de la antigüedad. Podría ser que Harley Quinn y yo tenemos longitudes de ondas similares. Ya que ambos somos rey de las hadas. Tal vez por eso yo pueda verte. Y tú eres amigo de King Kong. Lo siento mucho, pero a menos que los dos completen su prueba no van a despertar. Lanza espiritual Basquia, segunda forma, Guardian. Oye, su lanza espiritual Basquia es demasiado genial. O sea, mi punta comparación con la lanza espiritual del amigo King. Lo siento. Necrosis. Bien, él es incapaz de usar sus brazos. Llega Pic. Evil Breath. Oh no, los va a golpear de lleno, los va a golpear de lleno. Lord Meliodas. Esto no es nada personal. Ah, estoy claro. Meliodas estaba en contra del clan demoníaco desde hace 3.000 años. Porque él fue un traidor de su propio clan. Y ahorita está yendo en contra de Carmadeus. Full Counter. Oh my god. Porque lanza espiritual Basquia es décima forma, Emerald... Doble. Y Giga Crash. Tres poderes así, golpeando de lleno a Carmadeo. Malditos, yo regresaré y tengan por seguro los destruiré a todos, pucha. O sea, creo que hay algunos demonios que no sabían de que Meliodas estaba en contra del clan demoníaco. Lo hicimos, ¿y tal? Podemos alejarlo por ahora, diría. Ustedes dos no tenemos tiempo para andar tan despreocupados. Aún hay muchos del clan de los demonios detrás de nosotros. Espera, ¿qué? ¿Qué sucedió con un ejército de los demonios? Ellos volvieron de donde vinieron. ¿Cómo que volvieron? ¿Cómo fue que aquella cantidad de demonios con sangre en los ojos fue? Yo solo conversé un poco con ellos. Ninguno de ellos quiere esta guerra desde el fondo de sus corazones. Ok, al parecer Elizabeth tiene el poder de cambiar lo que sucede en el corazón de algunas especies. ¿O qué onda? O clanes, o qué sé yo. Déjenme agradecerles. Un humano, gracias a ustedes no todos fuimos eliminados. Ustedes son caballeros del estigma, ¿cierto? ¿Quién es este brother? Kanji estigma de luz. Me suena familiar estigma. O me equivoco, es la alianza de razas que tienen hadas y gigantes entradas alrededor de la diosa. Sí, así es. Nosotros vinimos al bosque del rey de las hadas. Recibimos información de que el clan de los demonios estaba atacando el lugar. ¿Crees que estarías dispuesto a agregarnos a tus fuerzas? Yo soy Low. Ah, no sé por qué me hizo acordar bastante a Van, pero con diferente cabello. Me he liado, será un gran honor. Gracias, todo este lugar aún sigue siendo peligroso. De menos Freezer, regresemos a la base. Ok, están avanzando. Por un segundo estaba tan preocupado por lo que iba a pasar allí. Sí, pero nosotros estuvimos increíbles. Están avanzando. Ey, ¿quién será que esta lucha fue esa tal prueba? Si ese es el caso, eso significa que no pasamos, ya que ganamos y todo. Si hubiésemos pasado, entonces deberíamos haber regresado a nuestros cuerpos, nuestra era. ¿No crees? Entonces, ¿quieres decir que la prueba aún continúa? De hecho, que sí. Creo que eso es una suposición razonable. Lo que me preocupa fueron aquellas palabras de Glorxinia, dijo. Si nuestra elección fue cierta o no, quiero que ustedes prueben eso a toda costa. No, ellos se van a aliar al clan de los demonios, convirtiéndose en diez mandamientos. ¿Será eso? Este es el bosque del rey de las hadas. Este es el cuartel general de Stigma. La diferencia de poder mágico parece ser muy grande. Yo estoy perdiendo la confianza. Ok, el bosque del rey de las hadas Glorxinia es mucho más, mucho más imponente que el bosque del rey de las hadas King, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Yo no tengo idea. De alguna manera ustedes están muy extraños hoy. Esa es la base de Stigma, nuestra base. ¡Wow! Es una construcción bastante enorme. Mira, hay un montón de gigantes y hadas. Esto realmente es una alianza. Así que finalmente regresaron. Parece que ustedes tres lograron derrotar a uno de los diez mandamientos. Nero, basta. Es suficiente. Ey, este poder mágico. Esa diosa es. Esta ilustre persona no es nuestro guía. Ah, perdón. Esta ilustre persona es nuestro guía. Nero, basta. Uno de los cuatro ángeles. Lord Ryo do Shell. Nero, basta. Y Lord Ryo do Shell. Estamos viendo bastantes personajes nuevos, chicos. Así que si no me acuerdo de cada uno de ellos, lo siento. Pero es que tienen nombres muy raros. Ryo do Shell. Se llama este brother. Uno de los cuatro grandes ángeles. O sea, existen cuatro grandes ángeles. Y Ryo do Shell es uno de ellos. Ryo do Shell. Pero me permitimos rescatar a esa gente que ha sido marcada por los horrores de la guerra. Me siento mal por ello, pero les agradezco por todo. Uno de los cuatro ángeles. Grandes ángeles del clan de la diosa. Este es. Llegaron un buen momento. Bueno, tengo buenas noticias para todos ustedes. Ha llegado el momento de la conclusión de la guerra santa que todos hemos estado esperando. ¿Eso significa paz con la raza de los demonios? Creo que no va a ser tan sencillo, Elizabeth. Ha llegado el momento de exterminar a todos los demonios. Escondido en lo profundo de sus ojos, un pulso de intención asesina descubre sus colmillos. El plan de Ryo do Shell. Algo me dice que el clan de las diosas se trama algo. O sea, se ha tramado algo desde hace tres mil años, así como el clan de los demonios. Ryo do Shell se enfoca en el camino hacia la destrucción del clan de los demonios bajo su santa justicia. Los augurios del cambio comienzan a moverse para esta guerra. Y supuestamente esto iba a terminar la gran guerra santa de hace tres mil años. Pero en realidad eso no más. Va a hacer que esto se intensifique y se alargue por tres mil años más hasta los tiempos actuales. Y el plan de Ryo do Shell. Es raro, ¿eh? Así que nada, chiquillos. Voy a cortar esto aquí. Nos encontramos en el capítulo 203 de Nanatsu no Taisai. Yo soy Kaatvi Animation of. Hasta luego, chiquillos.